Prohibido Prohibido que te duermas y no sueñes conmigo Que no extrañar mi cuerpo, también está prohibido Prohibido que aceptes regalitos Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no la sé mío, prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que algún divinoso te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen Que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Que algún divinoso te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen Que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Que te amo más que a nadie Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme 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 Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme